Hola, mi nombre es Francisco de Pace, traumatólogo ortopedista de la Universidad de Oriente, especialista en cirugía ortopédica reconstructiva infantil, ortopedia de trauma infantil del Complejo Hospitalario Universitario Ruiz y Paez, Ciudad Bolívar, Venezuela. Hoy vamos a hablar de fracturas del escafoide carpiano en niños. Las fracturas del escafoide carpiano en niños poseen como característica principal de que son relativamente raras e infrecuentes durante la infancia y un poco más frecuentes durante la adolescencia y al final de ésta ya poseen características prácticamente iguales a las presentadas en los adultos. Las fracturas del escafoide, debido a la característica que el escafoide por debajo de los 8 años es poco o no poseen ningún tipo de osificación, hacen bastante difícil o imposible el diagnóstico por medio de radiografías simples de la fractura del escafoide. Otra de las situaciones con respecto al escafoide es que su mecanismo de producción es muy frecuente en niños y su clínica es bastante venial y pasa muchísimas veces desapercibida. La epidemiología. Durante la infancia son fracturas raras y de difícil diagnóstico, como hemos dicho. Solamente equivalen al 0.4% de todas las fracturas del miembro superior. Son reportadas a partir del año, del sexto año, debido a la característica de que por debajo de esa edad no se encuentran osificadas y son de difícil diagnóstico por medios de radiografía simple. La incidencia aumenta con la edad, como habíamos dicho, y su mayor incidencia se ve en varones de 12 a 14 años que se encuentran asociadas a sobrepeso y también se asocian con muchísima frecuencia a trauma de alta energía o concomitantes a fracturas de radio. La anatomía del escafoide del niño es similar a la del adulto, un poco más simplificada y esto se debe a que solamente las fracturas se encuentran en tres sitios, que es el polo proximal, la cintura y el tubérculo. El polo proximal son fracturas que son relativamente infrecuentes en los niños. La cintura son las más frecuentes y las que tienden más a producir problemas, como fallos de consolidación, retardos de consolidación y las del tubérculo, que son de una frecuencia intermedia. El aporte sanguíneo, como todos sabemos, proviene a través de la arteria radial, es producido por las dos ramas, la dorsal radial y la superficial radial, que cada una se encarga de irrigar, penetrar la cara anterior o ventral y la cara dorsal del escafoide. La característica es que la rama palmar del escafoide penetra a nivel del tubérculo en el polo distal y irriga solamente el tercio distal de este hueso, mientras que por el lado dorsal, la rama proveniente de la dorsal radial penetra también a nivel del polo distal, a nivel del tubérculo, pero esta penetra y se va hacia la cintura y hacia el polo proximal haciendo una irrigación retrograda, lo cual explica en algunos casos las osteonecrosis en el polo distal en los adultos. El mecanismo de ilación puede ser directo e indirecto. El mecanismo directo es producto de un traumatismo directo por aplastamiento en la zona de proyección del escafoide en la mano, mientras que el mecanismo indirecto es producido durante la caída. La caída en los niños es producida con la mano extendida, la muñeca hiperextendida y una ligera abeducción del brazo, lo cual conlleva cuando se apoya la mano en el suelo a una ligera inclinación radial, lo cual pone muchísima desventaja mecánica al escafoide y él es el que se encarga de absorber toda la energía que proviene de la caída, convertida en velocidad y masa transmitida al miembro superior y el radio, el cual comprime el hueso escafoide, produciendo una lesión en él dependiendo de las características de osificación que él posea. En base a esto, Arienzo en el año 2002 creó una clasificación de las fracturas en base al grado de osificación. Él habla de que en los niños el escafoide por debajo de los ocho años no se encuentra osificado, no tiene ningún tipo de osificación y es de muy difícil observación en la radiografía. Allí una fractura como tal no puede ser observada en una radiografía simple, sino una condrolisis, una fractura del cartílago. Esto hace bastante difícil de diagnosticar esto con radiografía simple. Esto la llamó tipo 1. Las tipo 2 las denominó fracturas osteocondrales porque eran mixtas. A partir del octavo año de vida comienza, aparece el núcleo, osificación en el núcleo de crecimiento a partir del cual crece el escafoide. Allí podemos ver dos partes del escafoide, una central que está osificada y una periférica compuesta solamente por cartílago. Cuando un traumatismo es suficiente para producir ruptura del cartílago y ruptura de la parte osificada, es posible de verse en la radiografía, pero también sucede el caso de que la interfaz entre el núcleo ya osificado y el cartílago circundante, en esa interfaz entre cartílago y hueso osificado, el cartílago se separa y esto se comporta como una chondrolisis o una lesión o una fractura, pero no puede ser observada en la radiografía simple debido a que no hay ninguna fractura dentro de la parte osificada. A esta se les denominó tipo 2 y son frecuentes alrededor de los 8 años. El tipo 3 es el que se ve en niños adolescentes o cercanos a la madurez y son huesos escafoides que están totalmente osificados y la fractura es ya más fácil de ser vista con radiografías simples. Podemos ver aquí como un ejemplo de cada uno de los tipos de huesos donde en los menores de 5 años serían fracturas del tipo 1, donde no existe ningún tipo de osificación, no se ve el hueso escafoide y es muy difícil o imposible ser diagnosticado con una radiografía simple. En el tipo 2 podemos ver ya el núcleo de osificación que aparece en los varones alrededor de casi los 7 años y en las hembras alrededor de los 8 años y aquí ya podemos comenzar a hacer diagnósticos cuando el mecanismo ha sido lo suficientemente poderoso para producir una fractura de la parte osificada. Hay fracturas que son más veniales, que solamente producen ruptura de la interfaz como ya hemos dicho y no son visibles a la radiografía sino a la resonancia magnética nuclear y otros estudios. A partir de los 12 años ya el hueso escafoide se encuentra totalmente osificado y se parece mucho al hueso del adulto tanto en epidemiología como en las características de fractura. La clasificación según la localización viene dada por el sitio donde se fractura en el polo proximal marcado como A, B, la cintura, C, el polo distal donde tenemos D que es la del tubérculo y E, las fracturas de abulsión. En frecuencia las fracturas de la cintura, el B, son las más comunes mientras que las fracturas de A, el polo proximal, son las más raras. Las fracturas más comunes, las B, son fracturas muy tendientes a complicarse sobre todo con pseudoartrosis. Las fracturas de E tienden a cicatrizar muy bien. Las fracturas del tubérculo, como hablábamos anteriormente, este es un ejemplo bastante obvio con desplazamiento pero en un niño bastante cercano a la madurez esquelética, es bastante fácil de ver. Vemos de nuevo un niño adolescente con una fractura del polo distal y aquí vemos una de las fracturas más comunes que es una fractura de la cintura del escafoide. La anamnesis y el examen físico nos permiten identificar en el paciente pediátrico que presente síntomas vagos o ningún síntoma en específico. Lo superficial de este tipo de sintomatología presentada en niños hace muchísimas veces de que los padres que no sean acuciosos o muy dedicados a los niños de no busquen ayuda, dejen pasar este tipo de lesiones como una lesión banal o en médicos generales que no estén entrenados para buscar este tipo de fracturas también son pasadas desapercibidas. El aumento de volumen no siempre ayuda pero es una característica que nos puede dar una pista. El dolor a la palpación en la tabaquera anatómica es muy importante o a nivel del tubérculo del escafoide. Otros hallazgos que son menos sensibles son el dolor a la movilización de la muñeca pero el que produce el propio paciente. Hay maniobras de estrés donde uno desencadena el dolor que son sumamente importantes, diagnósticas tan importantes como la imaginología para dar el diagnóstico definitivo de la fractura del escafoide. Entonces para el diagnóstico clínico vamos a buscar edema, hematoma, dolor, disminución de la capacidad de agarre y los test de estrés los cuales vamos a escribir a continuación. En primer lugar vamos a buscar la tabaquera anatómica, el dolor exquisito a nivel de la tabaquera anatómica más las maniobras de estrés como son la compresión del escafoide comprimiendo el primer dedo contra el cuerpo del escafoide, positivo cuando duele, la compresión del tubérculo, también otra de las maniobras de estrés y otra de las maniobras de estrés son las maniobras de también utilizando compresión sobre el tubérculo hacemos desviación cubital y desviación radial forzada dolorosa. Cuando alguna de las maniobras de estrés se une a la maniobra de dolor de la tabaquera anatómica dan una alta probabilidad de que sea positiva la fractura del escafoide independientemente de los hallazgos imaginológicos. La imaginología se basa en rayos X en primera instancia que puede ser confirmada con una tomografía, una resonancia o un eco. La centeliografía actualmente no se recomienda debido a que el núcleo de osificación del escafoide como es un niño posee una actividad osteoblástica elevada y puede ser confundida con una fractura y no con una actividad osteoblástica normal del crecimiento del niño. La radiología, los rayos X, se debe de hacer un juego de radiología para escafoides la proyección para escafoides específica como la podemos ver aquí muy buena para diagnosticar la fractura del tubérculo y la abulsión del polo la oblicua en pronación a 25 grados de pronación la oblicua en supinación a 25 grados y todos estos estudios a un lado deben de darnos el diagnóstico siempre y cuando la fractura, recuerdenlo siempre haya sido lo suficientemente potente para producir fractura de la parte osificada del núcleo de osificación siempre y cuando el niño esté lo suficientemente maduro para tener algo de osificación que buscar para ser identificado o diagnosticado. Los estudios imaginológicos, esto es importante, además del 75% de los pacientes con fractura de la escafoides fue confirmada mediante una resonancia magnética que tenían una radiografía simple inicial negativa estos son los estudios de W.A.N.S. En la etapa aguda de la fractura cuando las radiografías simples son negativas o equivocas una tomografía o una resonancia sobre todo la resonancia son los estudios de elección para hacer el diagnóstico. No se debe usar centriografía como ya hemos hablado y una placa especial para el escafoides es particularmente valiosa para visualizar las fracturas por abulsión o al tubérculo. La sensibilidad de la radiografía simple varía tanto como 21 a 97% según ANS y esto viene también de la mano con la edad mientras más inmaduro es el niño menos capacidad diagnóstica tiene la radiografía y mientras más cercano de la osificación completa del escafoides poseemos mayor acuciosidad o veracidad en los diagnósticos hechos por medio de la radiografía. Los estudios imaginológicos también según Cristo Dollywood y Colton otros estudiosos aproximadamente el 13% de las fracturas no aparecen en la radiografía hasta uno o dos semanas después que se produce la lesión. Esto es bien importante porque se puede utilizar la estrategia de hacer una segunda radiografía a las dos semanas para corroborar en los casos dudosos si hubo o no lesión. Vemos aquí como una radiografía inmediatamente en la caída donde se ve un escafoides relativamente normal a los seis meses el niño presenta un dolor continuo maniobra de dolor en la tabaquera anatómica y una desviación radial del carpo lo cual es muy importante lo cual nos llevó a hacer la radiografía y se ve aquí una pseudoartrosis a los seis meses como hallazgo clínico por un tratamiento insuficiente de inmovilización en el niño. El tratamiento en los niños debe ser de manera conservadora en primera opción. Raras veces se lleva a tratamiento quirúrgico. La escayola debe ser una escayola brachio palmar y esto es importante porque en los niños en los adultos se utiliza muchísimo la escayola corta ante brachio palmar. En los niños con alta demanda sobre todo los más pequeños que no son niños colaboradores y sobre todo varones se debe colocar una escayola brachio palmar con inclusión del pulgar. El tratamiento conservador debe instaurarse en todos aquellos niños y adolescentes que presenten fracturas estables sin separación o gap de los fragmentos. Las fracturas no desplazadas que tengan menos de un milímetro de desplazamiento o totalmente no tengan ningún tipo de desplazamiento son otras de las fracturas que pueden ser tratadas de manera conservadora y cuando se tengan un paciente con alta sospecha sin hallazgos radiológicos pero con dos o más maniobras de estrés aunados a dolor en la tabaquera anatómica se debe también iniciar el tratamiento conservador. No cometer los errores de poner un yeso corto o dejar el dedo pulgar expuesto y sin inmovilización. El tiempo de inmovilización para el tratamiento conservador depende del sitio de la fractura según esto es estudioso. El tratamiento más común utilizado es el de arienzo donde él habla que del tubérculo se debe estabilizar con un yeso durante tres a cuatro semanas. Las fracturas del polo distal se inmovilizan durante cinco semanas y las de la cintura que son las que siempre dan problemas y tienden más a tener un retardo de consolidación se debe de hacer una inmovilización de siete a ocho semanas. En resumidas cuentas todos los autores hablan de que un poco más para las fracturas de la cintura y un poco menos para las fracturas del tubérculo. El tratamiento de los niños quirúrgicos es raro. Debe ser solamente dispensado en niños que tengan fracturas muy desplazadas fácilmente evidenciables en la radiografía simple y debe de hacerse el tratamiento quirúrgico solamente en niños que ya estén prácticamente con el esqueleto totalmente maduro o muy cercano a ello. Cuando se presenta una pseudoartrosis instalada con más de seis meses y que no tenga evidencia de consolidación por medio de resonancias magnéticas seriadas son los niños en los que se puede hacer la cura quirúrgica de la pseudoartrosis por medio de un injerto autólogo de hueso esponjoso tomado del radial más inmovilización con alambres percutáneos o con un tornillo de microfragmento o de heber. El seguimiento de este tipo de pacientes debe hacerse en radiografía control en la primera, en las dos semanas para evidenciar en los pacientes que tuvimos algún tipo de duda ver si aparece por la absorción de los bordes la fractura. En segundo lugar en caso de mucho edema se debe, y esto es muy importante se debe cambiar la escayola de yeso a las segundas semanas con motivo de hacer la radiografía control. Si hubo muchísimo edema durante el traumatismo se debe garantizar una buena inmovilización cambiando la escayola de yeso a las dos semanas. En caso de duda una resonancia magnética nuclear es el estudio de elección para confirmar si se continúa o no el tratamiento. La desviación radial dolorosa es signo inequívoco de que algo no va bien por lo general es una pseudoartrosis en los niños y también es rara. El control debe ser hecho al sexto mes para corroborar que ninguno de los problemas antes descritos aparezca. Muchísimas gracias.